¿Vos? ¿Por qué pensás que estás acá? A ver, contame. Siento una ansiedad desesperada de llorar. Ah, ajá. ¿Y vos, cómo la ves a tu madre? A veces aparece en sueños con mi acaricia. Pero si sucede todo esto, ¿por qué te pensás que pasa? ¿Vos? ¿Qué es lo que crees? Todos los niños necesitan de su madre, pero yo... ¡No! ¡Nada! ¡Conocí! ¿Qué sigue después entonces? Y bueno, ya saben... ¡Lo que pasa! ¡No! 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 Y en el momento me siento agrado, deprimido, llorando sin razón De repente me asaltan voces y florecen un color de piel Que hace despegar toda, toda mi violencia, toda mi apereza, toda mi malignidad, toda mi violencia Y ustedes, ustedes tratándome como enfermo mental en el día que los ocurre Accedo esto, plural, no de nada, es real, esto aterrá mucho más que mi propia metalicia Si yo no quema, una me quema Si yo no quema, una me quema Arapos, como sucios, la mala tensión, las colchones y orina, amobian y olor Si yo no quema, una me quema Si yo no quema, una me quema Arapos, como sucios, la mala tensión, las colchones y orina, amobian y olor Arapos, como sucio, la mala tensión, las colchones y orina, amobian y olor Arapos, como sucio, la mala tensión, las colchones y orina, amobian y olor Arapos, como sucio, la mala tensión, las colchones y orina, amobian y olor Arapos, como sucio, la mala tensión, las colchones y orina, amobian y filas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé quién soy Pero si dónde vengo Algunos momentos me pregunto Si tendré madre Como los niños que veo En la ventana dentro de su hogar Lo voy a matar Pierdo el control Pierdo el control Empreso por los más grandes Y algo de mierda Dejo detestido Parecen inofensivos No tengo otra forma Desrelacionable Torturo asesino Si tiene el motivo Si tiene el motivo De desgracia Pierdo el control De desgracia De desgracia De desgracia Pierdo el control Y algo de mierda Y algo de mierda Y algo de mierda El control Y algo de mierda No sé quién soy, pero si dónde vengo Algunos momentos me perdonó ¡Sí! Yo soy el espíritu de Dios Yo soy el espíritu de Dios Yo soy el espíritu de Dios Abuso de mis impulsos Fiel al callón Pensamientos irracionales No soy yo normal Soy el espíritu de Dios Soy el espíritu de Dios Me di cuenta, perdón, a aquella gente que yo Lo había inocente, rota por un deber Soy el espíritu de Dios Soy el espíritu de Dios Soy el espíritu de Dios Yo soy el espíritu de Dios Yo soy el espíritu de Dios Yo soy el espíritu de Dios No lo pueden creer Por mi caballoniedad Pero sí, pues yo Aquí tanto el dolor Nada en mi cabeza tiene luz Abundin, me arrastan Demarete por mí Abundin, me arrastan Abundin, me silen Adonde Navasar ¡Shh! 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 ¡Ahí! ¡Ahí viene el mundo! Dios te proteja, porque en él, la muerte se refleja. Soy su ángel que fue libre, quédate a jugar conmigo, quédate a jugar conmigo. Ahora, sabes que vas a morir, lo cambia todo, vas a sentir las cosas de manera diferente. Hasta olor diferente, acá hay olor a muerte. ¡Ah! 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 Los odio por destruirme, por obvizarme de tantas cosas. Los odio será mejor. Los odio, y estoy lleno de odio. Quisiera, que votarme sin tu esfuerzo, para matar a todos. ¡Less de esto! Los odio. Que vive en paz Que no hay que lo de hoy Tu muerte solo calma Y toda la rabia dirigida Concha mi madre Lo lucho para salvarme De quemar los ojos De quemar los ojos De quemar los ojos Dios te proteja Tu querer La muerte se refleja Eras tu ángel preferido Quédate a jurar conmigo Quédate a jurar conmigo Quédate a jurar conmigo Quedate quieto, nene Esto no va a doler, eh ¿No? ¿Puedo vomitar? ¡No! 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 Un pocho de patrón Mirada, perdida, indefinición mental Los recuerdos se devastan, no hay realidad No existe, se abarrazo con la realidad Los recuerdos se devastan, no hay realidad Un buen sueño para mí Termino, me prometo mucho mundo Un lugar de sufrimiento Una deformada y desorganizada Un lugar de sufrimiento 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 El cielo fútbol ya, no entiendo que sea El cielo fútbol ya, y el cielo fútbol ya He vivido en mi pura persona justo el mundo Un lugar de sufrimiento Una vez formada y desorganizada Imitación de vuestra vida Hoy sé que tengo una historia que tengo de olvidar Acá adentro me intentas cambiar Imitación de vuestra vida ¿Quién puede jurarme? Ellos le creen a la pobreza Pero mi piel como pobre Y no se hable Me voy a hacer raro Me voy a hacer raro Tanto de ignorar Por eso quiero estar Hago lo imposible Para comenzar El fascismo se hace Largo e infinito Y la palmosa tiene Mundo, os asunto No tengo que estar acá No tengo que estar acá Para que estoy acá No puedo cuidar De mi integridad Viviendo en las casas Me alejo a un rencor Tiempo de no quererme Tiempo de silencio Abri la suelo Lábie 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 la suelo No te, no te está arranca No te, no te está arranca Para que tú ya está No te, no te está arranca No te, no te, no te está arranca No, no te, 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 no te. Trato de ignorar A eso quiero estar factions Lo imposible para no pensar El pan si se hace largo e infinito Y la paz nos atiende Pudos, otros asuntos No quiero que estar acá Para que estoy acá Acá, la única alternativa es el manicomio Y no pueden salir al exterior Porque pueden dañar a otras personas Risperidona, Alplazolán Que te apinas entre harina, floxetina Y carbonato de litro Y que se queden acá, carajo Y que te apinas, floxetina Te persigo Nací con el regalo Que el impulso ha platicado Me pusieron unión Ahora no sé quién soy A lo raro nos culpa el todo Por deber los brazos ¡Acabo! ¡Padre brazos! ¡De la vuelta! ¡Para el beso! ¡De la vuelta! ¡Arrelación! ¡Autolexión! ¡Somos la vergüenza! Que hay que ocultar Que hay que medicar ¡Gracias! 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 Líbrame del mal Quiero salir de esta mierda Crecí casi sin jugar Una guarida solo para entrar Al pasopuerte de dolor Y el olor al col barato Invaden mi respiración Y los inensios se buscan Madre, ¿dónde estás? Madre, ¿dónde estás? Madre, ¿dónde estás? Madre, ¿dónde estás? Recluidos en silencio Enfermedad, muerte y locura Pueblos ángeles negros Que verán mi respiración Madre, ¿dónde estás? 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 Recluidos en silencio Enfermedad, muerte y locura Muero los ángeles negros Que venaron mi zurra Los ángeles, rossos y al verlo ¡Nené! 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 ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Nené! 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 ¡Abrí! ¡Nené! 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 ¡Nené!... ¿Por qué no vienen a rescatarme? Hoy voy a matar A quien más odio A mí mismo Me voy a volar No puedo esconder más este dolor Desde arriba Quiero abrazar a alguien Y no hay nadie Salgo dentro en este invierno Quiero robar grande Soy mi propia mujer Y también en ustedes Atravieso muchísimo por mi vela No hablo de dolor Este dolor no es nada Comparado con el de mi interior No hablo de dolor No hablo de dolor No hablo de dolor ¿Por qué no vienes a rescatarme? Hoy voy a matar A quién más odio a mí mismo, me voy a cobrar Desde una distancia veo mi cuerpo, colgado, desangrado Parece que estoy muerto, jamás voy a pedir A quién más odio a mí mismo, me voy a cobrar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.